Tuvieras amigos, aquí estuviera, te lo juro, casada, solteria, casada, y el marido, trabajando, ha de ser payaso, ¿no? Tuvimos un taller de tres días, desde el lunes pasado, tuvimos tres días de aprendizaje, donde aprendimos lo que es una estructura del show, juegos, dinámicas parafisas infantiles, y cómo manejar a todos los niños y a los adultos. La niñez sigue siendo la misma, lo único que ha cambiado son la tecnología. Ahora los niños están, antes jugaban con pelotas, jugaban con el trompo, el yo-yo, ahora los niños juegan con tablets, este, bueno, ya ni juegan, ya nada más están sentados. Pero la forma de reír siempre va a ser la misma, a los niños buscan diversión, cómo reírse, cómo hacer. Tristemente los papás han cambiado, más bien ahora sería, yo diría que los papás han cambiado. En vez de llevarlos al parque, les dan una tablet. En vez de darles tiempo, vete a jugar, vete a ver tu Xbox, cualquier cosa. Pero la realidad es que la sonrisa nunca va a cambiar. Teléfono que sigue después del otro. Para empezar trae uno más chingón que el de ellos. Pues lo más difícil es que la gente entienda que un payaso no es, no nada más se hace al vapor. El payaso tiene que superarse, tiene que crecer, tiene que estudiar, tiene que analizar. Un payaso tiene que ser psicólogo, tiene que ser pedagogo, tiene que ver muchos factores. Es músico, creativo, mago, tiene muchas facciones. Lamentablemente el público cree que ser payaso es lo más fácil y es lo más difícil. Ay manito, mira. Cuando me dijo que no hablas dije ya entendí porque también era así. Lo que me ha sorprendido a mujeres y solo a una mujer se lo pudo haber ocurrido. Ya hay toallas con manzanilla. Qué chingones. El consejo que les puedo dar es que cuando tú veas a un payaso y que veas lo que te hace reír detrás del maquillaje, detrás de ese personaje, hay esfuerzo, hay trabajo. Como cualquier persona en su casa para trabajar, para llevar la comida, tiene que esforzarse y trabajar. Los payasos, los obreros trabajan ocho horas diarias. El payaso trabaja una, pero se tiene que esforzar toda la semana para tener un buen espectáculo. Yo soy su amigo el payaso Capirucho y un saludo para todos los amigos de TNT. Hasta luego.